La vida no es perfecta pero es real A veces es amarga y ya está cruel Y cada paso cuesta pero vamos a luchar Tú tienes tu montaña y yo también Y a pesar de todo vamos a vencer Somos fuertes y capaces, somos fieles sin faltar Nos protege la armadura de las flechas al luchar Al final somos humanos y hay momentos que nos van a hacer temer Así que trata a los demás con calidez Porque todos somos fragiles Estamos escondiendo el corazón Hasta encontrarlo en trizas en el suelo Las palabras son espadas que penetran nuestro ser Nos hieren y nos dejan sin consuelo Porque solos no podemos tomar vuelo Somos fuertes y capaces, somos fieles sin faltar Nos protege la armadura de las flechas al luchar Al final somos humanos y hay momentos que nos van a hacer temer Así que trata a los demás con calidez Porque todos somos frágiles Porque todos somos frágiles Enfuerza nuestra humildad, dejando el orgullo atrás Conocer más corazones y amar sin condiciones Somos fuertes y capaces, somos fieles sin faltar Somos fuertes y capaces, somos fieles sin faltar Somos fuertes y capaces, somos fieles sin faltar Nos protege la armadura de las flechas al luchar Al final somos humanos y hay momentos que nos van a hacer temer Así que trata a los demás con calidez Con calidez Con calidez Porque todos somos frágiles Con calidez Gracias. Gracias.